Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas, pijas marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Bueno, esta tarde, es que cada Navidad, cuando se aproxima la Navidad, siempre viene al programa Sers González. Buenas tardes. Hola, buenas, Poppy. Yo que no me gusta la Navidad y lo sabes, de repente te has convertido en mi cosa favorita de la Navidad. Qué guay, soy tu elfo navideño. Exacto, qué bien. Ahora creo un poquito más en ella. Sí, sí, sí. Bueno, traes muchas novedades. Qué ganas porque, de hecho, creo que en el anterior programa ya hablamos de este proyecto. Sí. Y de repente me encanta traerte otra vez de nuevo para hablar ya de que esto es una cosa, pues bueno, tangible. Exacto, y es el primer medio al que le damos la exclusiva. ¡Ay, qué bien! Sí, sí. Qué guay, qué ilusión. Me encanta. Bueno, esta tarde nos acompaña también Aitor Buenaga. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, actor fetiche de Search. Bueno, actor, sí. Sí, sí, actor. Amigo fetiche. Tú dilo. Bueno, tú eres ya actor, aunque no quieras, que eres actor, ya está. Me parece un poco insulto al gremio, pero va a ver. ¿Sí? Sí, pero bien. Bueno, con lo que hay en el gremio no te creas. Tienes razón. Él tiene algo bueno, que es que como... Algo bueno. Algo hay. Algo bueno tiene, Aitor. Pero como se la suda lo que es la actuación, eso le confiere una naturalidad maravillosa, ¿no? Que cuando estamos rodando y hay algunos actores que tienen cursos, pues se les ve súper agobiado con su método, haciendo ejercicios de voz, y se les ve más presionados. Y Aitor, ¿no? Pero bueno, él tiene algo, porque luego le haces una sesión de fotos, y aunque está con los ojos cucos, sale bien. Me estoy poniendo rojo. Joder. Qué guay, qué guay. Bueno, vosotros empezasteis juntos en El Piso. Bueno, sí, hace 11 años, 2010. Hace 11 años ya, en la mítica webserie El Piso, que fue ultra generacional. Bueno, El Piso hemos hablado aquí en el programa, que ya vamos, es que mira, ya no vamos a hablar más del Piso. Sí, está un poco ya. Esto es parte del pasado, esto la gente lo puede ver, es una maravilla, es una cosa que es antropología pura, y os conocisteis ahí. Pero ahora tenéis un nuevo proyecto. Bueno, contadme. Exacto. Bueno, pues hicimos la webserie del Piso, la primera temporada, entre 2010-2014. La segunda en 2015, pero como era una serie sobre universitarios, y ya no lo somos, pues decidimos volver con un spin-off, porque tras el éxito de la primera serie, tuvimos algunos intentos de hacer una serie un poco más profesional despachos, ¿no?, por despachos de televisiones, pues es un coñazo horrible, te hacen trabajar, te hacen desarrollar toda la serie y al final no llega a nada. Entonces hemos hecho lo que nunca teníamos que haber dejado de hacer, que es volver al underground, y presentamos la serie Treintañeras a la Deriva, que es un spin-off de esta anterior serie. Es un spin-off. Exacto. Vale, fíjate que me lo temía. Cuando te he visto a ti, a Itorgo Naga, con Laura Putt, he dicho, ¿serán estos los mismos personajes del piso? Sí, dos. Si en el piso había cuatro personajes protagonistas, hemos cogido a dos. Pero también hemos hecho esta serie, es un spin-off, para los fans del piso van a ver ese spin-off, pero es una serie también, para alguien que no ha visto el piso y se la sude, es una serie nueva. Claro, claro, claro. O sea, esto sería un poco como si vemos a Carrie Bradshaw jubilada, haciéndose unas chicas de oro en Miami con estas tres, ¿no? Algo así, si en la anterior serie explorábamos la veintena, porque era lo que estábamos viviendo, en este caso la treintena, pues ya luego tocará. Oye, es muy también, muy Richard Linklater. Ni idea a quiénes me suena. ¿Dónde vas a ver quién es Richard Linklater? Bueno, pues este hizo unas películas que se llamaba Antes del Atardecer, Antes del Amanecer, Antes que Anochezca, Antes que... Yo ya tengo un lío con esas tres. Sí, era una trilogía, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, lo guay es que no es una trilogía, es que en teoría cada diez años hace una, retomando a estos personajes y viendo qué ha sido de ellos, qué ha sido de Ethan Hawke y de Julie Delpy, que se conocieron en los noventa, haciendo el literail, y luego pues les volvieron a contactar en el 2006, en el 2016. Y bueno, pues les estamos viendo madurar a ellos como actores y también a sus personajes, que ha sido de ellos, ¿no? Pues podías hacer eso, podías hacer luego cincuentonas, tal. Claro, si ahora estamos en treinta años a la deriva, pues luego será cuarentonas fatal total, por ejemplo. Menudo cuadro. Y luego, la siguiente, pues suicidio colectivo a los cincuenta y... ¡Ay, qué guay! Y fin del mundo. Y fin del mundo, porque como lo que ha aprendido de ti, Poppy, es que llega a los cien años, es una ordinariedad y una paletada. Nada, 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 nada. Eso no puede ser. Eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, lo de salirse de cuentas. Tú fíjate, Carmen Sevilla, ¿qué hace ahí Carmen Sevilla en un asilo con AC Merchiga? ¿De verdad? ¿Para qué? No, 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 no. No, no, para que esté una filipina a los últimos treinta años de tu vida cambiándote el pañal. No. Y estar gaga. Nada, nada, nada. Eso mis padres me lo han dejado siempre claro. Me dicen, yo cuando perda la dignidad, a mí me matas, ¿eh? Claro, claro, claro. Me lo he dicho siempre. Sí, sí. Mi madre igual, cuando me quede medio merilota, me dice, a mí no me deja salir a la calle. ¿Medio merilota? Sí. A mí no me deja salir a la calle con el pelo así, o sin pintar, o sin no sé qué. Que mi madre muy hippie, pero muy coqueta. Ya, 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 ya. Y además, bueno, es muy budista. Tú eres hijo de budista. Qué guay eso. Me encantaba la sección. Tu sección en tu podcast con tu madre me encanta. Claro, también aprovecho para hacer spam, que aquí en esta casa, en Subterfuge Radio, tengo un podcast que se llama igual que la serie. El podcast se llama Treintañeros a la Deriva y la serie Treintañeras a la Deriva. Treintañeras a la Deriva. Bueno, ¿y qué va a pasar en Treintañeras a la Deriva? Aitor, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues primero se va a presentar un poco cómo se encuentran Janetes y Coco, que a la Deriva. O sea, están perdidísimos. Qué bonito. Janetes está, pues, con un trabajo que está desgracia viva y Coco, como siempre, fumando porros, con un trabajo de mierda desde casa, trabajando como teleoperador. Ah, ¿sí? Y sin rumbo alguno, vamos. Claro, están... Ah, yo pensaba, fíjate, que tu personaje se iba a hacer yuppie o algo de esto. Como que te ibas a hacer neoliberal. Me gusta hacérselo por error, ¿no? Como ya le pasó en la serie, que es tan crítico, tan hater, que de repente, pues, en la segunda temporada del piso se hace bloguera de moda por sorpresa, que creo que es mi episodio favorito. Entonces, si me gusta que él, aunque no quiera subirse al carro de lo neoliberal, lo haga por error. Pero bueno, yo creo que esta serie tiene dos slogans, ¿no? Uno es el narrativo que dice que Coco y Janetes ya no tienen 20, pero siguen igual que siempre. Es decir, pues todos queremos llegar a los 30, ya tendremos de todo. Y ven que están igual. Es lo que yo pienso, por ejemplo. Yo ahora que tengo 36 tacos, yo lo llamo el síndrome de la universitaria rica. Yo me siento así. Me siento igual que cuando era universitario, pero con más dinero. Más dinero para pagarme una copa en una discoteca, para irme de viaje en verano, pero no para una hipoteca. Entonces, me siento como mis compañeras pijas de la universidad. Y también... Muy buena definición, es verdad, ¿eh? Como yo, por ejemplo, sigo sin saber lo que quiero. O sea, mucha gente... Por ejemplo, en el último podcast hablabais de los sueños. Y es que no tengo ninguno. O sea, es como objetivos en la vida. No tengo. Muy bien. La madre de Search te felicitaría. Seguramente. Exacto. Pero aún no le encajo muy bien, ¿eh? Aún hay una lucha y... Sí, la educación, al final. Ya, sí, la sociedad. Pero estás tomando el camino absolutamente correcto. Yo, la verdad es que... Es verdad esto de la edad líquida. O sea, como... Como, bueno... De hecho, hay muchos memes que se dedican un poco a retratar esto de manera muy simpática. Esto de mis padres cuando tenían 30. Es como con casa, hipoteca, vamos a tener hijos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo a los 30, comprando un Kinder sorpresa y mirando el bolsillo de, ostia, esto en mi economía va a ser un poco fuerte este mes. Entonces, estamos un poco así, ¿no? Hombre, yo creo que depende de las burbujas, ¿no? Porque yo creo que vivo en una burbuja donde todos mis amigos somos 30 años a la deriva. Provincianos que hemos venido a Madrid a tener unos trabajos cualificados, que luego no son tanto. Y en mi vida no hay bebés, o hay muy pocos. Pero luego, a lo mejor, mis compañeros de Albacete, que siguen en Albacete, están en una burbuja donde todos ya tienen bebés. Cada uno vio su burbuja, yo creo. Sí, yo otro día he estado con amigos de mi pueblo, que uno de ellos es padre, y me decía, ¿tú qué haces durante tu vida diaria? Y el doctor me dice, claro, yo tengo mi vida con mi hija y tal, pero ¿tú qué haces el fin de semana? Y era como, claro, no tienen ni idea de lo que es nuestro estilo de vida, de la diferencia que hay, ¿no? Al final. Ya, es súper diferente. La verdad es que los mariconos somos muy diferentes de los heteros en eso. Y ya teniendo en cuenta que somos mariconos, claro. Sí, sí, sí. Pues gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Ya, ya, eso es muy heavy. Oye, ¿y vosotros cómo os conocisteis? Bueno. Somos un poco como Chelo García Cortés y... Es verdad. Y... Y Bárbara Rey. Y Bárbara Rey. Tiene una noche de amor y a eso nos conocimos. Claro, nos conocimos en el Apolo. En el Raz. En el Raz. Una noche en el Raz. Pues claro, tendríamos veintipocos años. Pues es que sería 2009 o así. Por ahí, sí. Pues la típica noche que nos conocemos, echamos un polvo y... Y luego, meses después, yo tenía la idea de la cabeza, la idea de la serie en la cabeza. Y una cosa que suelen hacer muchos guionistas es que cuando crean un personaje le ponen una cara desconocida o conocida para si el personaje empieza a rodar con un cuerpo en tu cabeza. Entonces, dije, este personaje tendría la cara de este chico. De ese chico que me tiré en el... En el Raz. Bueno, en el Raz, literalmente, ¿no? Y un día me lo encontré borracho y... Y me vino la idea de la cabeza y se lo dije. Le digo, oye, Héctor, tú lo de actor y tal, ¿cómo lo llevas? Y me digo, ah, pues mira, pues sí y tal. Se apuntó y... Y nada. Y ahí empezó nuestra noche de amor. ¡Qué guay, qué guay! Y así empezasteis a colaborar en el piso. Entonces, ¿tú lo llamaste, Serge, un poco para retomar un poco contacto con Héctor? No, no. No, al final hemos tenido una amistad. ¿Cuántas amistades nacen de una noche de amor o una noche de... Sí, sí, sí. Que la gente se conozca follando es muy guay. Claro. Todos tenemos amigos que han salido así, ¿no? De una noche de sexo y que, pues, hasta ahí ha llegado. Ya, ya, ya. Oye, y la verdad es que fue un súper descubrimiento del piso, Héctor, porque la verdad es que eres uno de los actores con más carisma de esta serie. Sí, se oye nada de eso. Pero enseguida era un personaje con el que te quedabas muchísimo, ¿no? Sí. ¿Verdad te lo habrá dicho más gente, no, Serge, que esto pasaba con Héctor? Bueno, al final cada uno tiene sus... Sus favoritos, hombre, bueno, la obra, tal, sí, pero... Preferidos, pero a la gente le gustan los personajes menos normativos. Por eso muchas veces a la gente le encantan los personajes más secundarios, porque los puede llevar más a un extremo y los personajes principales siempre suelen ser más aburridos, más llanos. Sí, tú crees que puede ser, puede ser. Héctor, ¿y ligaste mucho con esto de salir en el piso de Serge? No te creas, ¿eh? Además, la gente se queda con el personaje. O sea, se piensa que yo soy el personaje, aunque tenga mucho que ver el personaje conmigo... No tienes nada que ver. Tiene más de lo que parece, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque al final el Serge nos dejaba mucha libertad. Había un guión, pero dejaba que dejáramos mucho de nosotros mismos en el personaje. Y yo creo que también esa es la gracia que tiene. Porque yo creo que Janetes tiene mucho de Laura, Coco tiene mucho de mí... Yo no soy como Coco, pero tiene cosas de mí, sí. Pero algo sí. Y bueno, algo sí ligas, porque de vez en cuando me dice ¡Uy, me han reconocido en Grindr otra vez por el piso! Eso me da muchísima ansiedad. Te reconocen en Grindr por ser el del piso. Sí, sí, sí. Tú eres Coco del piso. Sí, mogollón. Pero bueno, eso es fenomenal. Hombre, claro. Con la serie Dinero no ha ganado, pero eso que se lleva, ¿no? Claro. Eso es verdad, eso es verdad. Claro. Pues, bueno, vais a presentar el piloto de Treintañeras a la deriva. Bueno, en una sala mítica de Madrid. Bueno, es la Sala Maravillas, que es en San Vicente Ferrer 33, que fue el Nasti. El Nasti, sí, sí. Y antes del Nasti fue Maravillas, que era una maravilla. Y es, bueno, es realmente el templo pop y el templo del indie en Madrid, absolutamente. Exactamente. O sea, ahí hemos visto a los más grandes, o sea, el rollo pop y de los 90 y luego de los 2000. O sea, todo ocurrió ahí. Luego ya fue como en el elástico, en el 8 y medio, pero todo nace de esa sala. Y vais a estar ahí en San Vicente Ferrer 33 el jueves, este jueves. Exacto. Bueno, como estos podcasts son un poco temporales. Sale el jueves. Este podcast sale el jueves. O sea, que vamos a estar allá. Ah, perfecto. Pues todo el mundo que se acerque puede venir a la Maravillas. A partir de las 9 de la noche estrenamos el episodio. Y si estás escuchando esto y ya ha pasado el día, estamos en YouTube como... ¿Qué es 20? Jueves 25. Jueves 25. Jueves 25. A partir del viernes 26 ya se podrá ver el episodio piloto en YouTube. Simplemente buscas en YouTube 30 añeras a la deriva y ya lo podéis disfrutar. Oye, qué ganas de verlo, por favor. Jueves 25. Sí, lo estábamos hablando antes que yo no sé, porque claro, después de tanto montaje, lo he visto ya 30.000 veces, cuando lo pongamos en el estreno yo me voy a ir al baño porque estoy harto de verlo. Yo estoy harto de verlo también, saldrá a fumar. Claro. Oye, ¿cuánto dura? Dura unos 15 minutos aproximadamente. Ah, solo. Entre 15 y 18. Sí que teníamos pensado hacerlo más tirando a 23 minutos, pero bueno, se nos ha quedado así y así tiene que quedar. Ay, fenomenal. Además, yo creo que ya todo tiene que ser un poquito más corto. Todo tiende como a cortarse un pelín. Pero bueno, si te das cuenta, las películas en el cine tienden a durar tres horas. Por eso no voy a verlas que duran tres horas, porque qué horror. O sea, James Bond, dos horas y media. Los Eternals, cuatro horas. O sea, es como, chico, no tengo tiempo para eso. No, no. Yo miro siempre, cosa friki, miro en el Film Affinity cuánto dura una película y si dura más de dos horas ya me tienes que vender buena mandanga. Ya, ya, ya. Algo que me gusta de las plataformas es que han vuelto un poco a ese formato de videoclub de los 90 minutos y casi todas las películas así de Netflix, de Prime, duran como 90 minutos más o menos. Y las series de ficción están tendiendo, porque al final Netflix lo que hace es aprender mucho de nuestro comportamiento, ¿no? Tiene ese big data. O sea, entonces lo que era la serie que nosotros conocíamos de 50 minutos, cada vez la está llevando más a 23 minutos, que era un formato más asociado a comedia, sitcom y que un drama no podía tener ese minutaje. Es que además muchas veces cuando quieres ver una serie es como, es por la noche y dices, es que no lo voy a ver, es que no, me tengo que ir a la cama. Pero si son 20 minutos, es que a veces hasta te ves dos. Sí, lo hacen por eso, porque un episodio de 50 minutos ves uno ya dormir y uno de 23 te ves cuatro. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas cosas que hay en las plataformas que he visto últimamente para recomendaros. Pero antes de nada, tenemos que comentar a los oyentes, a nuestras Pijas Marrones, que a partir de la semana que viene, los ocho próximos programas de Pijas Marrones van a ser a través de Podimo. O de Podimo, no sé cómo se pronuncia. Podimo o Podimo. Bueno, que es una plataforma maravillosa de podcast y vamos a estar ahí en exclusiva durante los próximos ocho programas. ¿Es especial Christmas o algo así? Bueno, es un especial fin de año, año nuevo, por así decirlo. Qué guay, una gala. Claro, claro, toda una gala, pero que dura dos meses. Una gala de dos meses. Es una maravilla. Maravilloso. Claro. Entonces la historia es que para escuchar Pijas Marrones, a partir de la semana que viene, os tenéis que descargar Podimo. Y que tiene una suscripción, pero bueno, tiene como lo típico del mes de prueba gratis, todo esto, y es súper baratito, y es lo más. Y luego tiene unos podcasts que son increíbles. Y, sobre todo, hay que hacerlo porque los próximos ocho programas de Pijas Marrones van a ser bastante fuertecitos. ¡Wow! Ya lo aviso. Tipo este, porque este es una maravilla, porque todos nosotros es una maravilla, pero van a ser muy heavy y tenéis que escucharlos. A ver, enseña la patita, di un invitado, un algo. Un ganchito. Uy, es que va a haber invitados muy fuertes. Y además invitados que hacen series también, como vosotros. Pero es que no quiero adelantar nada, porque esto es sorpresa cada semana. Muy bien. Vas a traer a los Javis, a Ana Rujas. Pues mira... Por cierto, voy a decir una cosa, y no me lo voy a callar. Dilo, dilo, dilo. Nosotros estuvimos trabajando una serie para Tres Media sobre treintañeros. Y ya que van a hacer una que se llama Cardo. Cardo, tenemos gente metida en el equipo que nos ha dicho que igual... Eso es un clásico. Hombre, claro, ya lo sé. Eso es un clásico que cuando presentas proyectos en Netflix... Bueno, bueno, es que te puedo contar movidas de gente, pero muy de flipar. Yo lo doy por hecho. Y también pienso que en el 2021, lo de la copia... Cuando te copian es que algo estás haciendo bien. Así que lo veo como un halago. Sí. Y luego al mismo tiempo nunca hay dos productos iguales. O sea, yo siempre digo... O sea, no pasa nada. Porque siempre cada uno lo cuenta de una manera diferente. Y todo puede centrarse en lo mismo. Y al final ser dos series que no tienen nada que ver. Exacto. Pero fíjate, por ejemplo, Cardo, que tiene que ver con todo lo otro de Abril Zamora. ¿No? Pues nada. Sí, sí. Si no es la primera vez que se hace... Vamos, que esto es un género. Una serie, claro. Es un género en sí mismo. Claro. Pues os tengo que recomendar... Mira, fui... Bueno, a ver, ¿os la tengo que recomendar o no? Esto es fuerte porque la peli... Bueno, fui al cine a ver Última Noche en el Soho. ¿Sabéis qué película es? Y el tráiler parece así una barra basada de distintos géneros que no sé cómo quedarme. Sí, es como una historia de fantasmas de una chica diseñadora que llega a Londres a ser diseñadora de moda, a estudiar moda. Y entonces ella como que tiene... Ella ve energías y ve muertos y cosas así. Entonces ella coge una casa donde ahí vivía una chica que era una chica cantante de los 60 en Londres, que es una maravillosa Anya Taylor-Joy, que es esta actriz guapísima que salía en The Witch. En The Witch, es una película maravillosa. Sí, y que salen los New Mutants, bueno, en muchas películas. En Múltiple también salía en The Sea of Man y tal. Ella es fantástica. Entonces ella es la chica así de los 60. Entonces es como que ella, la diseñadora, cuando duerme por la noche, conecta con la realidad, con esta otra realidad y entra en el Londres de los 60. Y está enganchada a seguir a este personaje un poco como hacía el protagonista de Vértigo con Kim Novak, ¿no? Esto de seguirla por la calle y ver dónde va y tal. Y bueno, y todo esto deriva como una especie de thriller de terror. Y bueno, es una película muy grosera. A ver, hay que verla, ¿eh? Grosera, a mí ya no me encaja. En ese thriller de fantasmas de lo fashion, ya es que lo ves. A ver, es que es grosera. A ver, está dirigida muy bien dirigida. La verdad es que es espectacular. Los planos, todo es súper sugerente, súper envolvente. Es muy envolvente, enigmático. Es muy Brian De Palma. Tiene un toque guiado también, como de esta iluminación del cine de terror italiano y tal. Está dirigida por Edgar Bright, que es el que hizo Zombies Party. No sé si lo habéis, Zombies Party, que es muy divertida, es muy buena. Luego hizo Scott Pilgrim contra el mundo, que es una película muy oculta, así para los gamers y todo esto. Y los frikis de los cómics y tal. Y, bueno, pues es este director. También hizo Baby Driver, que es una película... Yo no la he visto, Baby Driver. A ver, entonces, a ver, el director es un manader. Bueno, el director es un incel. Básicamente es un incel. Entonces, de repente en esta película ha intentado ir un poco de aliado feminista. Uf, para ligar en un bar. Sí. Peligroso. Claro, no. Entonces, eso es lo que caga bastante la película. Porque de repente es como que te pone como que... O sea, unas cosas muy maniquias y además se pone como a hablar de la mujer, de lo que él cree que es la mujer y, bueno, pues... Sí, la verdad es que eso es muy heavy metal. Eso lo hace el personaje de Aitor en la serie, lo hace mucho. Porque su personaje, digamos, que pasa tanto tiempo encerrado en sí mismo, que le hace creer, le ha hecho estar un poco fuera de la sociedad. Y, aparte, su personaje representa un poco este moderno que se cree tan listo, que al final acaba dando chapa a una mujer en una fiesta sobre lo que debería hacer el feminismo. Hostia, qué chungo. Es que eso es tan real. Y luego son los primeros que la cagan, además. Hombre, unos gilipollas que se merecen una hostia con la mano abierta, por supuesto. Ya, ya, ya. Que todos en algún momento caemos en eso. Pero también aprendes a no hacerlo. Sí, sí, sí. Hay que aprender. Hay que aprender a saber estar calladito cuando te toca. Uf, esa es la lección más importante de la vida, yo creo. Sí. Y cuando no sabes qué hablante que hablas, calladito. Sí. Exacto. Es complicado, es complicado. Sobre todo, a ver, también es complicado porque hay veces que también se nos pide que nos pronunciemos con ciertos temas sociales, ¿no? Hay veces que... Que debemos de tener una opinión de todo. Sí, o sea, incluso... Ah, no, pero aunque no queramos... Hay veces que te lo reprochan. A mí me ocurre, o sea, que te dicen... Oye, no podéis estar callados con esto, ¿sabes? Tenéis que posicionaros. Es importante. Y es como de, hostia, ¿no? Si precisamente no estaba opinando, un poco por delicadeza, por no... O sea, por dejaros espacio, ¿no? Pero hay veces, ¿no? Que hay ese punto como de, oye, yo he reivindicado para ti esto, tú reivindica para mí también lo otro, ¿no? En redes sociales esto se ve bastante. Es que yo creo que también, como tienes el mismo derecho a hablar y opinar, tienes el mismo derecho a callarte. Sí, claro. Total. Es como ahora que se está abriendo el debate sobre la abolición de la prostitución o no, o permitirlo, o la regulación, claro, todo el mundo está de repente opinando y yo digo, vamos a ver, es que yo nunca me he acercado ni he ejercido la prostitución. ¿Por qué no le preguntamos a las putas? Porque de aquí a un mes va a estar mogollón de gente hablando. Pues al igual que la ley de transexualidad en el Congreso, 350 diputados, de los que ninguno es trans, hablando de los transexuales. Dejémosle hablar a esa gente. Yo que tengo que hablar de la prostitución. Las putas sabrán más de eso que yo. Totalmente. Totalmente. Y como con eso, con todo. Por supuesto. Exacto, sí, sí, sí. O yo después de vivir siete años en Cataluña, pues yo no tengo ninguna opinión. Soy de los que llamarían equidistantes. Ni a favor ni en contra ni una cosa ni la otra. Equidistante, qué bonita. Sí, pero se ve de una forma negativa. Se llama a los equidistantes. Los que no se mojan. Pues bueno, al final es como lo típico de esta gente que dice que ni es de izquierdas, ni es de derechas, ni es de derechas. Ya. Es que a mí me pasó también un poco cuando fue... ¿Ves? Es que es complicado. Cuando se hizo el referéndum, bueno, el intento de... Cuando veía gente que yo sabía que no era ni catalán y vivía ahí y estaba votando, yo decía, yo no sé hasta qué punto... O sea, yo no sé si votaría si viviera allí. No sé hasta qué punto me vería con derecho, aunque viva allí, ¿no? Y va a afectarme el cambio, si podría votar. Yo en el primero voté. Voté que no, pero voté. Yo no sé. O sea, dudé. Claro, tienes tu derecho a no hacerlo. Yo creo que no... Es que no es más que derecho, sino creo que moralmente no... Sí. Es la cultura, es el territorio. Yo no soy de allí. No hay que... No puedo decidir. Es como, por ejemplo, cuando se ponen... Los periodistas que odian a los youtubers. Hubo una época en la que a los periodistas les encantaba entrevistar a Dulceida, a Jorge Cremades, al Rubius, para preguntarles sobre todos los temas en blanca que opinaban de Cataluña, tal. Entonces, claro, pues esa gente a lo mejor... Y meterles en líos. Claro. Claro. Entonces, ellos ya han aprendido que son muy listos y es que... Hombre, ya a base de hostias. Han aprendido a base de hostias. Claro, pero a mí que me importa lo que opinaba Chiquito de la calzada del centralismo o el federalismo del Estado. Bueno, Chiquito de la calzada, absolutamente de lo que opina de todo. En su caso, de lo que opina de todo. Dulceida no sé, pero Chiquito sí. Vamos, en mi caso, por lo menos. Oye, Aitor, tú eres vasco. Sí. ¿De dónde? De Guipúzcoa, de Beasaino. Un pueblito del centro de Guipúzcoa. ¿Y eres etarra? No. ¿No? No. ¿Pro etarra? Tampoco. No. ¿Has conocido algún etarra? ¿Te has follado algún etarra? Eso. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No me lo... Supongo que tampoco me lo hubieran contado, ¿no? Ah, no sé. Igual es una técnica para ligar, en plan... Ya, no, no, sí. Si es de la etarra, la cama tiene que ser un copter monotov. Joder, qué chiste más malo me ha salido, ¿eh? ¡Guau! Madre mía. Madre mía, sé. Qué guay, me encanta. Etarra creo que no he conocido. Ya, ya, ya. Bueno, oye, pues mira, ahora que estamos hablando de etarras, bueno, me gustaría saber qué opinas un poco sobre esto que ocurre cada dos por tres en el Congreso de los Diputados, que es que salen todo el rato... O sea, la oposición para criticar al gobierno siempre es. Porque ustedes pactan con terroristas, pactan con etarras, pactan con proetarras. Esto... Mira, yo estoy harto de oírlo ya. Quiero decir, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con Bildu. Me parece correcto. Pero está claro que ya no están vinculados a ETA. Y ese arma arrojadiza, el PP lo va a utilizar una y otra vez. Es una cosa de verdad. Es agotador. Agotador. Es agotador. Y aparte me parece un insulto a las víctimas. Me parece un insulto. Sí, sí, sí. O sea, además... Porque están utilizando el terrorismo para hacer oposición en un momento histórico en el que ya no existe eso. Cuando ha habido familias de víctimas etarras que se han acercado a los etarras para hablar, para sanar las heridas, ¿no? Con habían anclares. Y ellos, venga, abrir la herida, venga, abrir la herida. Sí, sí, sí. Pero es que esto se ve desde que había ETA. Quiero decir, yo siempre decía, yo creo que los de ETA y los del PP se tomaban cafés juntos. Y decíamos, bueno, a ver cómo la liamos ahora otra vez. Porque se retroalimentaban. Ya, hombre, claro. Yo luego... Hay una cosa que de verdad no entiendo de todo eso que ocurre en el Congreso de Diputados hablando de los etarras, los proetarras, todo esto, que es, a ver, ¿no le pedíais a ETA, cuando ETA era un partido terrorista y hacía atentados, que dejase las armas y que defendiese sus ideas políticas en el Congreso? Exacto. Bueno, pues ahora que están en el Congreso defendiendo sus ideas políticas sin violencia, les decís que no pueden estar ahí. Eso lo puedo. Entonces, ¿qué queréis, cabrones? Es que lo que queréis, en el fondo, es que vuelvan a ser ETA. Claro. Para vosotros tener una razón de ser. Les encantaría. Les encantaría. Vamos, o sea, es que... Al igual que al independentismo catalán, le encanta que el PP esté en el gobierno central porque es más fácil... Por supuesto. ...arengar. O, por ejemplo, cuando pasó lo del 15M, Esperanza Aguirre creo que les dijo, aquí las cosas se consiguen haciendo partidos. Pues toma, Podemos hizo un partido y metiditos en el Congreso. Hombre, claro. Es que es lo que hay que hacer. Claro. Pero luego, cuando la gente hace partidos políticos, lo hacen bien, intentan ir por... Pues eso, proponer ideas. Ahí no les dejan. Y luego pacta con Vox. Quiero decir, un partido que, vamos, o sea, no tenían un grupo terrorista, pero tenían un dictador detrás. Aunque lo quieran blanquear, no me da igual. Todos lo sabemos claramente. Total, total. Y esto del PP de sacar a Eta todo el rato, antes o después se les va a acabar porque si Eta hace ya 10 años que desapareció, pues a un chaval de 18 años ya no tiene muchos recuerdos sobre Eta. Entonces, a lo mejor eso no le va a afectar mucho. Ya, total. Claro, claro. La que ha sido muy terrorista esta semana ha sido Taylor Swift. Ay, sí. ¿Os habéis enterado de esta movida? Con lo de su ex, ¿no? Con lo de su ex. Ha contado por qué lo dejó con Jake Gyllenhaal. Bueno, ha dicho que ha sido él, ¿no? O algo así. Que fue él, tal. Sí. Con la letra de la canción, puede ser. Sí. A mí es que Taylor Swift me parece como muy Raquel Sánchez Silva. Como muy psicópata. Totalmente. Tiene una pinta de perfecta y luego de matar gatitos. Totalmente. Claro, pues mira, yo al principio no la veía así, luego la vi así, pero cuando tuvo ese momento de éxito tan grande, ¿no? Como de estrella del pop, con esas canciones de Seiki Rap y tal. Yo la veía súper robótica, lo que tú dices, como súper American Psycho. Y de repente, ahora con esto que ha hecho, fíjate, la veo humana otra vez. Ahora es un poco la húngara, ¿no? Saliendo en el programa ese de gente maravillosa. Ahora es un poco la húngara. Ahora es un poco la húngara. Yo ese vídeo no me lo creo. ¿Cuál? El de la húngara. El de la húngara. Me lo quiero creer porque me parece muy mono, pero... Yo me lo creo. A mí me da... Yo ni dudo porque me lo quiero creer. Bueno, pues decirle a las pijas marrones que lo que ocurrió con Taylor Swift es que ha sacado un nuevo disco, como más intimista, como que ha cambiado el rollo este tan pop, por un tema más, ¿no? Como de canta autora. Un poco Cristina Rosenbinger. Es un poco la Cristina, una Rosenbinger americana, ¿eh? Yo soy muy buena a Rosenbinger. Yo también, yo también. Bueno, pues entonces ha hecho un disco confesional y una canción que se llama All Too Well. Es una canción que la verdad es que la letra es demoledora. Es sobre una relación que ella tuvo con 21 años, que ella cogió con mucha ilusión y que de repente, pues como que el novio la trataba mal y ella empezó a no entender nada. Y de repente la dejó en su cumpleaños y todo como una cosa, una canción muy potente, muy poderosa, muy teen. Y que mola mucho. Y entonces resulta que ella ha dirigido el videoclip. El videoclip tenéis que verlo, ¿eh? El videoclip dura 14 minutos. Es muy corto, ¿no? Lo he visto en YouTube. Sí, el videoclip dura lo mismo que el piloto de Trinzañeras a la derrida. Exacto, y que un videoclip de la Peloponi también. Y que vi un videoclip de la Peloponi. Os lo digo, se pasa volando. O sea, es para no perderse el videoclip, ¿eh? Porque ha acogido a una actriz jovencita que sale en Stranger Things, que es como parecida a ella. Y luego ha acogido a un chico que se parece mucho a Jake Gyllenhaal y que va vestido igual que Jake Gyllenhaal. Y pues nada, pues básicamente está contando su historia con Jake Gyllenhaal. Porque con 21 años ella estuvo con Jake Gyllenhaal. ¿Y cuántos años se llevan, más o menos? Pues se llevan... Nueve, creo. Nueve años. Ella tenía 21 años y él tenía 30. Y bueno, pues también da detalles de una bufanda que me dejé en casa de tu hermana. O sea, todos los fans que... O sea, es que esta bufanda sale en fotos de paparazzi. O sea, todo es como que ya ha querido dejarlo súper claro que es Jake Gyllenhaal, ¿no? Entonces, pues Jake Gyllenhaal sale como muy mal parado en el videoclip. Un poco como de tío así que trata mal a las novias, un poco, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Pues que todos los fans de Taylor Swift se han metido en el Instagram Jake Gyllenhaal a decir ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Te vamos a matar! Y él está como, tío, Taylor, o sea, esto es muy fuerte. Esto pasó hace 10 años, estuvimos juntos 3 meses, porque estuvieron juntos 3 meses. Y esto abre otro debate, que esto es lo que quiero plantearos aquí. Que es, 3 meses en una relación... ¿Qué os parece? ¿Es mucho? ¿Es poco? Eso me parece en 4 polvos. Pues es decir, estar 3 meses con alguien, pues hemos quedado un par de veces... Bueno, hay gente muy intensa, ¿eh? Uy, sí. 4 polvos. Hay gente muy intensa, ¿eh? Exacto. Habrían hecho alguna más. Hombre, sí, pero que en 3 meses aquí te da tiempo, sí, a follar te da tiempo, pero... Ya, pero a veces con la idea del amor romántico yo creo que la gente se lo cree mucho y lo siente tanto... En 3 meses en el mundo de las lesbianas se van a vivir juntas. ¿No? Es que eso depende... El tiempo es relativo. Totalmente. Pero para yo en 3 meses... Pero, a ver, es que claro, no, pero es que esto es muy interesante porque 3 meses en la vida de Jake Gyllenhaal, con 30 años, no es nada. Es como, mira, yo conocí a esta chica, empecé a salir con ella, o sea, no me he enterado de lo que ha pasado, ¿sabes? Me he puesto a rodar otra película y lo hemos roto y chao. Pero 3 meses en los 21 años de Taylor Swift, igual eso es otra cosa. Es que, de hecho, además... ¿Con 21 años? Sí, creo que he leído que en la letra lo menciona, que él le deja diciéndole que es por la diferencia de edad. Creo. Sí, 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 lo dice. Pero puede ser eso que cuando tienes 16 o 18 o 20 años, estar 6 meses con una persona, te parece muchísimo. Tener que esperar 2 meses para algo te parece un horror. Y cuanto más años vas cumpliendo, pues tienes más edad y dices, un año es una tontería. Pues yo creo ahora mismo que, por ejemplo, en una relación cuando lleva un año, pues tampoco me parece mucho, ¿no? Igual empieza a rodar a partir del año o... Claro, pero esto es que depende mucho de la persona. Depende mucho también del bagaje emocional de esa persona. Es que, de hecho, ya no 3 meses, es que una noche te puede cambiar la vida. Uy, por supuesto. Claro, entonces, quiero decir que es que le están recriminando a Taylor Swift como de, anda tía, pero si estuviste solo 3 meses, es como ya... Mira, pero tío, pues me enamoré en 3 meses. Ella como autora tiene todo el derecho del mundo a contar su historia de la forma en la que ella quiere y de la forma en la que la sintió. Yo tuve un ex que me hizo una canción de reggaetón poniéndome verde, que a mí me sentó como un tiro, pero bueno, que lo que tuve que decir es como, bueno, respeto el derecho a la libertad de creación. Espera, espera, espera un momento. Y no he pensado hablar más de este tema. O sea que tú eres un poco el Jake Gyllenhaal español. Puede ser. O sea, tú has vivido esto de repente de encontrarte con una canción que está hablando de ti. Sí, exacto. ¿Y qué decía? No quiero hablar más de este tema. Oye, ¿qué canción es? No quiero hablar más de este tema. ¡Ay, por favor! O sea, ¿y de reggaetón? Sí, sí, sí. Bueno, luego Off the Record me lo cuentas. Por supuesto. Yo también tengo una canción, ¿eh? ¿Ah, sí? Y escribo una canción. ¿Pero qué dices? Pero encima rollo asqueroso. O sea, no en plan, encima has sido un cabrón, sino yo he sido un cabrón y te he hecho sufrir. Era como una metáfora entre un cocodrilo y un pájaro. Bueno, horrible. O sea, no lo quería ni escuchar. Un cocodrilo y un pájaro. Sí, que le come el... Mira, horrible, horrible. Pero como que tenéis todos los ex que hacen música y reggaetón. Ahora tienes el vídeo. ¿El tuyo era de reggaetón también? No, no, no. ¿Era indie? Era cantautor. Sí, horrible. Horrible, horrible. ¿Conocido? Bueno, un poco, pero no. Uy. No, no, no. A ver, quiero decir, no, no. Bueno, un poco conocido, pero no. Muy underground. Es que es que no arros en mi. Bueno, yo reto un poco a las pijas marrones que están escuchando el programa. A que averigüen, bueno, pues, qué canciones de... Qué canción de reggaetón y qué canción indie de cantautor son las que hablan de Sergis González y de Héctor Buenaga y que nos escribís y nos lo decís. No le queda publicidad a ninguna, vamos. O sea, no, no, no. No, yo no he pensado dar escuchas a esa canción. No, no, por eso, por eso. Yo igual, yo igual. No, normal, normal. Terminamos muy bien las relaciones, por lo que veo. Termináis bien las relaciones. No, no, que yo sé que dentro de unos años me la pondré en plan Paquita Salas y me reiré muchísimo, sí, sí, sí. Pero en su día, pues, joder. Sois muy, muy amor-confianza. Ah, y el del programa de Mónica Naranjos. Sí. ¿Lo estáis viendo en Netflix? Lo he visto a trozos, no me parece nada nuevo, pero yo es que tengo demasiada empatía con esa gente que sufre tanto, que llora de alegría porque está viendo la casa tan bonita donde están y al segundo ya están llorando y en un segundo le dicen a su novio que es el amor de su vida porque llevan seis meses juntos. Sí. Pero luego, media hora después, se siente hipertraicionado y con el corazón hecho añico. Esa gente vive demasiado intensamente la vida y a mí me agobia. Viven como Taylor Swift, claro. Yo no puedo ver eso. O sea, me da ansiedad, me da como vergüenza ajena. Es súper de vergüenza ajena, pero la vergüenza ajena es un gran placer. ¿A ti no te da mucho gustito cuando sientes vergüenza ajena? No, pero para nada, ¿eh? Me da como un cosquillo en la nuca y me da como gusto. Entonces, ver algo que me produce vergüenza ajena me parece como magnético. A mí me… Tengo siempre dos fases. Es como ver First Dates o un programa de debate de estos de intereconomía que al principio, te lo ves por los loles, pero luego cada vez la vergüenza ajena, sí, al principio eso disfruta, pero creo que ya a un tope en el que ya me empieza a dar yuyu y me da cosica y lo tengo que dejar. Yo es que creo que depende del tema. Por ejemplo, en un reality como los Insiders, por ejemplo, no me da vergüenza ajena porque es lo que es, pero cuando veo First Dates y esas cosas, como que hablan de amor y cosas que… Ya. Uf, me supera. Y todos estos programas de amor-confianza y el que al final bebe de la isla de las tentaciones, creo que es un homenaje al amor romántico heteronormativo, a todo lo malo que tiene. A todo lo tóxico, es un homenaje a lo tóxico. Sí, sí, es la isla de las relaciones tóxicas. Se le está haciendo al final burla de ello. Este amor-confianza que presenta otra vez Mónica Naranjo, la verdad es que está bastante divertido. Al principio cuesta un poco entrar, pero enseguida coges mucho cariño a los participantes. Además, mola porque han hecho unos participantes muy diversos, ¿no? Como la isla de las tentaciones. Aquí hay unos maricones así, genderfluid también, es como muy guay. Genderfluid, no, horteras. Sí, bueno, con tacones, sí. Sí, y esas que yo los que no siento, pero las barbas y las cejas están perfiladas. Como frikimodas, como frikimodas, frikimodas. Pero Mónica Naranjo mola tanto. O sea, ella sale guapísima y fíjate, lo hablaba con mi novio en casa, que ella debería presentar en tetas. Molaría. O sea, debería, o sea, porque va con vestidos muy guays, pero es como que yo la veo y la sobra el vestido. Pienso, debería salir como una amazona, como una diosa griega en tetas a presentar. Sí, lleva como el típico fular ese de verano, el pareo que regalan cuando te compras la cosmopolitan en verano. Sí, lleva un poco eso. Pero, a ver, ya pasamos la época de Paula Vázquez presentando Supervivientes semidesnuda. No, desnuda, desnuda. Desnuda, y bueno, y luego Lara, la de Supervivientes, Lara, como es también, que vamos, es un cinturón. Sí, pero va como con, las ponen como bikinis de troglodita, como cosas así un poco absurdas, como con huesos. Sí, es muy pijamarrón esa chica. Lara Álvarez. Sí, es muy pijamarrón, pues ocurre de una cosa muy guay en Amor Confianza, que es que de repente una novia ha dicho de su novio y dice, joder, es que cuando me folla, de repente como que se le pone blanda la polla. Y es que yo creo que en realidad es gay. Yo creo que mi novio es gay. Entonces ahora mismo la trama es eso, es como, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, si realmente hay un manader que se está haciendo pasar por hetero y que en realidad lo que pasa es que no le gustan las tías y por eso no se empalma. Guau, y como ahí les hacen un poco la máquina de la verdad, se lo van a preguntar en algún momento si es del club de pepino. Le van a preguntar, y se lo va a preguntar Mónica Naranjo, que de esto sabe mucho y a ella no la engaña, vamos, un maricón. Hombre, me encanta el futuro, ¿no? De ver a Mónica Naranjo en Netflix con la máquina de la verdad preguntándole a un manader si... Ya, qué bonito. Sí, sí, no hay coches voladores en el futuro, pero tenemos a esto. Ya, 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 ya tenemos esto. Y bueno, y tenemos que no sé cuándo se estrena House of Gaga. O House of Gaga. House of Gucci. A mí me apetece verla poniendo el acento italiano falso. Qué ganas, ¿no? Me apetece un montón, ¿eh? Me apetece muchísimo. Además, estéticamente, creo que va a estar súper pulido. Sí, y luego es una historia real, así como de asesinato, como una crónica negra, como del mundo de la moda, todo. Claro, pero que tiene el mundo de los fashion en Italia que todos acaban muertos a tiros. Ya, pues la mafia, que es todo un rollo muy mafioso. Claro, porque... También acostumbrados a ese rollo, ¿no? De Vito Corleone. Porque al de Versace lo mató un loco simplemente. Sí, un ex amante loco, un poco psicópata. Sí. Y a este fue su mujer, que yo esa historia no... Yo la verdad que no tengo ni idea. No la he conocido, pero bueno, yo pago perfectamente 10 euros por ver a Lady Gaga enseñando modelitos, enseñando la nariz. Y que me hace de mala, ¿no? Sí, sí, como con acento italiano. Es que maravilloso. Maravilloso total. Luego sale Al Pacino. Y se ha viralizado mucho este momento en el estreno de Alfombra Roja, que está Lady Gaga con Al Pacino. ¿Lo has visto, Serge? No. Maravilloso. Sí, maravilloso. Porque entonces están los fotógrafos haciendo flashes y le dicen, Pacino, quítate las gafas. Entonces el señor muy majo se las quita para las fotos y le llega hasta el lado y dice, ¿pero cómo le decís que se quite las gafas? Si es al Pacino. Es dejarle con las gafas si él quiere llegar a ver gafas. ¿Qué es esto de Al Pacino quitándose las gafitas? No, hombre, no. Es Al Pacino. ¿Quién eres tú para decirle a Al Pacino que se quite las gafas? Qué maja, qué rica. Sí, sí, sí. A mí me encanta. Ah, yo de divas. Maricas es mi favorita, Lady Gaga. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la veo más artista de todo. Porque ella te puede cantar el Poker Face con un grupo de bailarines descoyuntándose viva sobre el escenario. Y luego esa misma canción se sienta en un piano y te la canta de una forma súper intensa. Entonces creo que es muy artista tres. Y luego es muy maja. Y tiene una cosa que ninguna hace que es que se ríe mucho de ella misma. Sí. Tiene mucho humor. O sea, por ejemplo, la actuación esta que está en un toro mecánico con la artista esta que vomita pintura, vomitándole pintura encima. O sea, ¿tú ves a Rian hacer eso a Beyoncé? Ninguna. No, no. Ninguna. O sea, es que ella se apunta a todo. O sea, todo, todo, todo. Le da igual. Y luego está haciendo un Cher. O sea, es que esto de que está haciendo cine y encima películas guays. Y ella que no está haciendo nada del ridículo como actriz. O sea, es que lo está haciendo muy bien. Actúa muy bien, además. Sí, sí, sí. Se hace muy bien. Sí, sí. La actuación cuando la nominaron al Oscar que lo ganó por la canción esta de A Star Is Born. La actuación en los Oscars. Sí, sí. Que vamos, que parece que es una actuación, ¿no? Es decir, es que esa actuación ya se merece un Oscar. Vamos, es que te hace creer que están enamorados. Además, como en esos Oscars míticos, pues de los años 50, 60, donde los actores cantaban. Porque es que de unos años a esta parte, las canciones nominadas al Oscar a Mejor Canción, las cantan grupos de música. No, pero es que antes salían los actores a cantar. O sea, Liza Minnelli cantaba, Judy Garland cantaba. Pero es algo muy americano, muy estadounidense, que se vio en Glee. Que hay todos los actores, cuando se forman, aprenden a cantar. Porque en Glee, de repente, te vías a Sarah Jessica Parker, a la rubita esta también que hacía de profesora de español, que vende velas con olor a su chumino. Y Wineth Paltrow. Pues esa también. Te los ves a todos cantando. Entonces, o yo que sé, o de repente el musical este The Nine, de repente todos cantan. Sí, todos cantan. O la Neha Tawai. Son 360. Claro, claro. Están súper formados. Eso mola muchísimo, ¿eh? Aquí en España no... Yo qué sé. Aquí estoy yo haciendo una serie. Pues episodio musical. Ahora te vas a esconder. Ah, yo encantado. Les pongo un episodio musical. Mira, coña. Uy, lo estás deseando, Hitor, ¿eh? No, no, no. Si de hecho en el capítulo tenía que bailar, lo pasé fatal. Bueno, tenía que bailar un remix trans-edenia. Ya, pero yo bailo muy mal. O sea, yo solo sé bailar tecno. Y claro, tener a un equipo mirándote. Ahora baila. Mira, como... Vale. Yo solo sé bailar tecno. Qué guay. Sí, no, no. Oye, Hitor, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy diseñador industrial. Diseñador industrial. O sea, eso que es como de tuberías. No, me han llegado a decir si me dedico a diseñar naves industriales. No. Yo diseño objetos de uso cotidiano que utiliza cualquier persona. Pues puede ser desde este micrófono al móvil, a un vaso, a una mesa, a una silla. De todo. Ahora he estado en un estudio, por ejemplo, que el estudio se dedicaba un poco a diseñar y a producir obras de arte. Tenía el artista con una idea de, mira, yo quiero un elefante rosa que se encienda cuando tal. Pues se llevaba a cabo. Ah, vale, vale, vale. Ahora estoy de freelance, vamos. Ya, ya. Y, por ejemplo, los que diseñan los toboganes de parques acuáticos, ¿esto? Podría ser. O sea, tú podrías hacer eso. Sí, con un ingeniero. Con un ingeniero. Eso es porque yo no sé calcular fuerzas y esas cosas. Sí. Y también fue becario en un restaurante de Estrolla Michelin, ahí de cocina. Bueno, un terror. Pero de chef. Sí, sí. Bueno, chef de cocinero, pero sí. Tú unos tres años de cocinero. Claro, eso tiene que ser horrible. Mira, todo lo que me esté escuchando, quieres ser cocinero, huid de esa profesión. O sea, es una vergüenza. Ya, ya. Es una vergüenza de profesión. Ya. Bueno, peor es ser dentista. Uy. O sea, la vergüenza no es ser cocinero. Me refiero a lo que te pagan con las horas que... Con la hostelería. La hostelería en general. O sea, que el trabajo es maravilloso. Una cosa es la gastronomía, pero otra yo creo que es la hostelería, que me parece es un mundo... Sí, sí. Yo es que metía 16 horas al día sin cobrar. Qué horror, qué horror. Claro. Esto es como lo que decían del de Masterchef, el Jordi Cruz este, que tenía todos los trabajadores ahí como de becarios, ahí súper jodidos también. Claro, es que tú si te vas a Francia, tú pagas un menú degustación y te cuesta 300, 400 euros. ¿Por qué? Porque todos los empegados están cobrando un salario normal, con sus ocho horas. Aquí en España, pues donde yo estuve, no voy a decir nombre, pero donde yo estuve, pues de un equipo de 15, cobraban tres. Joder, tío. Cobraban tres personas. Y tampoco te crees que cobrar mucho, ¿eh? Era una vergüenza. O sea, que entonces no se corresponde lo que pagas realmente a los sueldos que están ahí. Claro, no, porque es asequible y lo pasa que la mayoría de la hostelería que es asequible porque hay mucha gente que no está cobrando o no está cobrando lo que debería. Yo luego también cuando he estado cobrando he estado trabajando unos 14, 15 horas, cinco días y media a la semana, 1.200 euros. Claro. Sin poder elegir vacaciones, sin poder hacer nada. O sea, es horrible. Es lo que pasa con todas las profesiones que tienen algo de creatividad o de vocación, ¿no? Es decir, pues cuántos diseñadores de moda, porque no se pueden sostener muy bien, tienen tantos becarios, fotógrafos que trabajan sin cobrar, todo lo creativo. Bueno, yo en agencias de publicidad también, pues cuanto más famosa sea la agencia de publicidad, menos se cobra y más horas extras se trabajan. Pero porque eso es porque todo el mundo quiere acceder a ello. Quizás no todo el mundo podría acceder a ello, ¿no? Hombre, ¿a qué? Me refiero a comer un restaurante de alta calidad, ¿no? De una, pues quizás, no sé, igual es un poco letista, pero es que tendrías que pagar lo que corresponde, ¿no? O sea, en vez de pagar 120 euros, igual tienes que pagar 400, porque es que es lo que vale y sería lo justo. Al final, tú también como consumidor estás apoyando esa explotación. Hombre, el low cost es la muerte. El low cost, tú cuando compras unos calcetines que cuestan 50 céntimos en primar, dices, hostia, en el otro lado del mundo alguien está sufriendo. Eso no le está saliendo gratis a alguien, está claro. Entonces, claro, tú no tienes nada que ver con la interpretación, Aitor. Cero. ¿Pero te gustan los actores? ¿Te has fijado desde que actúas en el piso? O sea, ¿te has fijado en cómo actúan las actrices, los actores? Un poco... A ver, yo, por ejemplo, de Laura, por ejemplo, he aprendido bastante. Porque ella es como muy metódica, como decía antes Serge. Súper profesional, Laura Puth. Sí, súper profesional. Entonces, yo me acuerdo cuando íbamos a grabar la segunda temporada, me dijo, Aitor, vamos a quedar y vamos a ensayar. Entonces, como que subrayábamos. Porque yo muchas veces me leía el guión, pues, la tarde antes, básicamente. Y con Laura era como que nos preparamos un poco el personaje y tal. Sí que me fijo en cosas, pero lo que dices es que no me lo tomo en serio. Es como un hobby para mí, entonces me lo paso bien. No le quiero dar demasiada importancia. Y si a esta hora le funciona. Ah, y también decir que 30 añeras a la deriva tenemos unos secundarios, secundarias maravillosas. ¿Ah, quién es? Pues tenemos a Lala Chus. Ah, qué guay, qué maravillosa. A mí me da el programa. Que está ahora en todos los lados. Sí. Pero no le dan todavía, creo que, trabajos de ficción. Pero entonces yo creo que aquí demuestra que, vamos, que de actriz lo hace genial. Magísimo. Tenemos también a Marita Alonso, que tiene una sección en el programa de Tardeo. Y, bueno, Borja Pony también ha vuelto, que estaba en el piso. Así que yo creo que el elenco es maravilloso. Como yo digo, es una serie... Otro de los eslogans de la serie es que si eres un hombre blanco heterosexual, esta serie no te va a gustar. Es decir, al principio, cuando escribía El piso, me costaba mucho crear personajes hombres heterosexuales. Porque yo no los soy, porque me parecen muy planos. Y incluso me forzaba. O sea, esta vez he dicho, mira, ya hay un mogollón de contenido para hombres blancos heteros. Voy a hacer una serie de chicas y maricas para chicas y maricas. Entonces, en este primer episodio solo aparece un hombre blanco hetero diciendo tres frases. Y es para ponerlo verde. Así que... Pues muy bien hecho. Maravilla. Claro, porque para lo demás está... Narcos. Rodrigo Sorrogoyen. Uf, no soporto a Sorrogoyen porque hace eso. Sí, sí, pues todo antidisturbios, toda esta mierda, ¿no? Como... Heteruza. Vi un episodio de antidisturbios y todo el mundo... ¡Oh, qué bueno! Ah, yo no la he visto. Es que no me... Yo creo que no tengo órgano. Bueno, oye, ¿os habéis enterado que fue? Mira, me ha encantado la historia porque es un poco franquista por sorpresa. Que de repente Pablo Casado ha ido a una misa de Franco. Y no lo sabía. En el 20N. Qué casualidad. O sea, una misa por Franco. Y nada, él va y luego ha dicho que no tenía ni idea de que la misa era por Franco. Y se ve que luego se está sabiendo que sonó el cara al sol en esa misa. Bueno, que había una bandera, una bandera con el aguilucho. O sea, vamos. O sea, que yo entro y algo me huelo. A ver, es que aunque no lo supiera, en el caso de que no lo supiera, que yo creo que lo sabía, tienes que dar explicaciones. Tienes que dar explicaciones. O sea, no puedes quedarte así callado. Él ha dicho que se metió en una iglesia. Pero bueno, es que han hecho el cálculo probabilístico. Es decir, si hay 23.000 misas en España cada domingo. Y solo se hicieron 20 misas franquistas. El margen de error... Joder, es que qué mala suerte. Pero bueno. Vaya por Dios. Bueno, para empezar... Bueno, es que ya para empezar. ¿Qué haces un domingo en misa? Bueno. O sea, ya eso manda cojones. En 2021, sí. O sea, desde luego, si hay un político del que no te puedes fiar, es de un político que vaya un domingo a misa. O sea, es como, no puede ser. Totalmente. O sea, yo no puedo votar a una persona que va un domingo a misa. Pero de todos los electores que tiene el PP, que son muchísimos, vamos, yo creo que también a muchos de ellos les tira para atrás eso, que ya no están en ese rollo. Totalmente. Pero es que encima, de todas las misas que había, ha ido a una de franco. Por error. Claro. Entonces, luego también yo he notado estos días que ante la noticia la gente dice, bueno, ya, bueno, pues sí, bueno, pues ya está. Sí, es un poquito fuerte, pero pues ya está. No, pero ya está, ¿no? Porque es que es como si en Alemania va, no sé, Angela Merkel a una misa de Hitler. Totalmente. O sea, es que... Estaría canceladísima, vamos. No, pero es que ella saldría y daría explicaciones. Segurísimo. También lo haría. Porque ahí, o sea, estoy seguro. Pidiría perdón, pero algo diría. No, no, es que sin querer. Bueno, es que ya nos vamos a acostumbrar, pues eso, es que pues con lo que pasaba con Esperanza Aguirre, ¿no? Es que iba a llegar un momento que si Esperanza Aguirre sale en televisión sacándole los ojos a un bebé, a la gente le iba a dar igual y le iba a seguir votando. Claro, pero eso sí lo hace ahora mismo. Pero es que si... Pero mira qué maja, cómo ha matado al bebé, jaja. Sí, sí, puede hacer lo que quiera. Pero es que si blanqueamos las dictaduras, o sea, si realmente normalizamos el ir a misas de dictadores, o sea, es que de verdad, el siguiente paso es que, bueno, que eso pueda volver a ocurrir en cualquier momento. Y luego lo que se satanizó a Rita Maestre por haber entrado en una misa con los pechos al aire, pues cuando tenía 20 años, que es lo que hace todo el mundo cuando tiene 20 años, ir a ser antisistema. Tú fíjate. Y lo que se ha satanizado y estigmatizado... Qué bonito fue cuando en la sexta le preguntaron a Manuela Carmena por esto que le ocurre a Rita Maestre de entrar en una capilla en tetas, y Manuela Carmena dijo, a mí me hubiese encantado a la edad de Rita Maestre ser como ella. Si me hubiese encantado. Pues que lo diga ella de ti es, vamos, o sea, es precioso. Ya, qué fuerte que diga eso de ti, Manuela Carmena. Vamos, o sea, yo ya me podría morir. Y el otro día... Es que Rita Maestre es lo más. A mí me cae muy bien. A mí me gusta mucho. Rita Maestre es lo más. Me gusta mucho. La vi por la calle un día y de verdad me impactó. O sea, porque era... De verdad es que la admiro. O sea, me encanta ella. Y es más joven que yo y de verla ya, pues, con cuantos años entro, pues, tiene dos o tres años menos, como igual la edad de Irene Montero. Y verla de portavoz del ayuntamiento tan joven es como, jolín, qué guay. Y que no se andan con tonterías, no desvían temas. O sea, son súper directas, súper claras y súper cercanas, además. Que creo que es lo que necesita la política ahora mismo. O sea, cercanía y dejarse estupideces. Yo lo que digo siempre de Carmena, que cuando todos... Cuando estaba en el ambiente una frase muy necesaria de hay que rejuvenecer la política, llegó Manuela Carmena y fue la que lo hizo. Entonces, a mí, una de las mayores lecciones de mi vida, que llegaron a la palestra, pues, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera, todos con unos 35 o 40 años y demostraron que son unos polla viejas. Y llega Carmena, que les dola la edad y mira... Y sin ser radical, además. Porque ella se moja, pero nunca suelta frases lapidarias ni mucho menos. Ella es como bastante imparcial, entre comillas. Y aún así, me parece maravillosa. O sea, no hay por qué ir como a muerte, ¿no? Sí, yo creo que es un nuevo talante político, ¿no? Que es el de Íñigo Rejón y todo eso. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Mónica Oltra. Es una nueva forma de comunicar política. De una forma no masculinizada, o no testosterónica. Exacto. De aquí manda mi rabo. Exacto. Donde manda el rabo bastante de una mujer, en este caso es Isabel II, la reina de Inglaterra. En Inglaterra, ella manda su rabo bastante. Bastante, sí. Tío, yo estoy flipando porque creo que algo pasó con ella. Uy, dicen que va a doblar servilleta, pero vamos, que igual no llega al 2022. Que está, que ve los muertos ya. Sí, tío, porque es que hubo una gala como súper fuerte de estas anuales, como que siempre ella va y va como tal, y no ha ido. Y nunca había faltado. Entonces, sí, esta está ya que su cuerpo le pide tierra. A ver, es que mira, es que... Sí, 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 totalmente. Eso te lo voy a robar. Pero es que hasta el hijo también. O sea, bueno, es que está... Yo pensaba que se iba a morir antes. Es que el hijo ya tiene 90 años. Por eso digo, es que yo creo que ya directamente va a heredar el... ¿Cómo es Guillermo? No, el otro... Sí, el... Que se ha quedado... Harry. Que está feísimo. No, Guillermo, ¿no? Que se debería rapar la cabeza para ser un calvo sexy. Ah, Guillermo, sí, que se ha quedado calvo. Yo creo que directamente se va a saltar el padre y va a llegar a él porque se van a morir los dos juntos, yo creo. Sí, 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 ya están viejísimos todos. Pero Carlos de Inglaterra, tío, que si tenía las orejas grandes, ahora ya las tiene, se hace dumbo. Hombre, porque los abuelos tienen las orejas grandes enormes. Eso sigue creciendo, ¿eh? Y eso, luego las monedas de Libra... Oye, cuando la diñe la rena Isabel II se va a liar una muy gorda. Yo es que no estoy preparado, ¿eh? O sea, yo no me lo creo, no estoy preparado. O sea, es que... ¿Qué va a ocurrir en el mundo? Es que es la persona más importante del mundo. Es el fin del imperialismo, quizás, Jack. Yo creo que va a ser como ese fin, porque Carlos de Inglaterra, vamos, todos lo odian por lo de Lady Di. No, no, no. Pero es que, es que, mire, me daba mucha tranquilidad saber que existía alguien más importante que Mark Zuckerberg, que Elon Musk, que era la reina de Inglaterra. Pero es que si se muere ella, de verdad, ahora la gente más importante van a ser estos gilipollas. O sea, yo flipo. Que encima visten tan mal. Que visten fatal. Bueno, claro, porque son ricos, la gente rica visten muy mal. La gente rica siempre va en chanclas. El dinero no da el gusto. El dinero no le gusta, no, no. No para nada. Pero bueno, por lo menos, mira, el otro día hablábamos del metaverso. Yo todavía no lo entiendo. De Mark Zuckerberg. Bueno. Mira, muy guay, porque hay una nueva noticia sobre el metaverso, muy genial, que es que Barbados ha montado una embajada en el metaverso. Es el primer país que ha decidido montar su embajada en el metaverso y empezar sus relaciones diplomáticas y todo eso. Pero esto ya pasó con Second Life, que fue un bluff. Eso que flipas. Que de repente veías eso. Un Starbucks en Second Life, que era un poco los Sims, pero interconectados. Yo creo que es lo que nos intentan vender ahora con el metaverso. Sí, pero Second Life no tenía tanta pasta como meta, como lo de Facebook. Yo creo que va a ser un fracaso absoluto. Sí. Yo creo que sí. Sí, es como lo de las videollamadas, que creemos que va a ser el futuro y a la gente no le gusta enseñar su cara todo el rato. Bueno, yo por la calle no entiendo a la gente que va haciendo videollamada por la calle. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Sí, pero hay muchísima gente. Muchísima gente. Y de hecho, la mediana edad es como de 40 para arriba. Sí. No sé por qué. Sí, yo también me he dado cuenta. Salen todos así desde abajo enseñando la papada. Entonces es que para eso... No, no, pero que hay algunos que van haciendo videollamadas. Sí, sí, sí. Sobre todo las Instagramers y tal que van así andando con el móvil en alto. No sé, yo quiero hablar. O sea, no necesito verte. Yo veo a mucha gente así en el metro, pero suele ser público a lo mejor de Prodecedencia Latina. Entonces yo entiendo que si hablan con sus familiares que están lejos... Pues sí que al final quieres ver a esa persona, pero yo pues para un amigo al que le tengo que decir algo ¿para qué necesito verle la papada? Es que no... Le mandas una nota de voz. Ya que estaban diciendo que van a hacer muchas cremas para cuello y papadas porque como todo el mundo está como con la cabeza agacha están saliendo muchas arrugas en la papada. Oye, qué buena idea. Sí, sí, sí. No, están haciendo muchas cosas de cosmética en serio. No es coña, ¿eh? Lo real y todo esto como investigando en temas de papada porque están saliendo como papadas como en plan Alfred Hitchcock presenta, ¿sabes por...? Yo estoy trabajando ahora para un proyecto para L'Oreal y justo es maquillaje de ojos porque claro, con la mascarilla ya no se enseña tanto la boca y todo el poder está en la mirada. Qué bonito, qué moruno eso. Smice, como decía era Tyra Banks. Es muy arabesco eso. Tyra Banks decía Smice, que es una mezcla de sonreír con los ojos. Sonreír con los ojos. Sí, sí. Yo sí cuando saludo por la calle con la mascarilla y hago así... No sé si estoy poniendo cara de subnormal lo que estoy haciendo Smice. Cara de China. Sí. Ya tengo los ojos un poco chinorris, pues todavía más. Qué guay. Oye, bueno, ha ocurrido una maravilla. De verdad que tenemos que celebrar, no solo celebrarlo sino investigarlo porque, a ver, esto puede ser el futuro. O sea, yo creo que es un cambio de paradigma. Resulta que unos cóndores, cóndor, el pájaro cóndor, bueno, pues han tenido crías mediante la reproducción asexual. Lo he leído hoy. O sea, dos cóndores hembras han tenido una cría. ¿Cómo? Y no se las ha follado un cóndor. Pues tío, la peña está flipando. Es la primera vez que hay constancia de esto. Bueno, pues lo digo, hasta ahora mismo el mundo revolucionó completamente. O sea, si abrís los periódicos es esto todo el rato porque... Yo creo que la naturaleza va con el feminismo ya. O sea, los hombres, adiós. O sea, es que el momento en que ya las mujeres se puedan... Por eso están revueltos los hombres. Fecundar ellas solas. O sea, adiós hombres. Hostia, pero flipas. Es que esto, a ver, realmente la naturaleza nos está diciendo algo con esto. Uf, todo el rato. Claro, igual está diciendo, uy, esto de juntar a dos para reproducirse ya no... Pero bueno, hay animales de estos típicos las estrellas de mar que se reproducen a sí mismas. Sí, hay muchas que ya son asexuales de por sí. O sea, que son como... Pero un cambio así en el sistema reproductivo de un animal así, tal, heavy, o sea, me parece una locura. Pero yo solo dudo de si al menos tuviera un orgasmo, por lo menos, ¿no? Es que tener un hijo y encima quitarle la fiesta... Bueno, pero que se haga un dedo el cóndor, la cóndora. O sea, chica. Además, yo creo que solo los seres humanos, los conejos y tal tenemos en los orgasmos. El resto de animales no tienen orgasmos. No tienen orgasmos, ¿no? No, hay muy pocos animales que tienen que disfrutar de los orgasmos. Yo he leído por ahí que los cerdos tienen orgasmos como de una hora. Sí, puede ser. ¿Los cerdos? Sí, sí, sí. Ay, qué majos. Yo ya no como cerdo nunca. Yo muy poco. No... No, es que no se puede. Yo he comido chistorra. Ah, bueno, es que nadie le va a decir que no, una chistorra. Claro, bueno. En Albacete comemos rabo de cerdo frito. Qué rico. Está buenísimo. ¿Rabo de cerdo frito? Sí, coges un rábico de cerdo, lo estiras, lo cortas a tacos y a la frito. Está buenísimo. Gelatinoso por dentro, crujiente por fuera. Pues al final los rabos van a quedar para eso, para comérselos, porque ya no van a servir para otra cosa. Ya, después de lo de las cóndares, ya esto es como, uh, aquí hay un cambio de paradigma fuerte. Aquí el macho alfa no sabemos qué va a hacer. Podemos decir que la naturaleza es feminista. Totalmente. Hombre, las mujeres viven más biológicamente que los hombres. Hay más mujeres que hombres. Siempre es un 52% de 148. Seguro que estas cóndares han tenido una cría maricona. Seguro. Pues eso ya demuestra totalmente la evolución, porque los mariquitas somos el futuro. Pues tío, ahora, para mí el cóndor es mi animal favorito. O sea, al loro, hay que buscar todo sobre el cóndor, qué coño ha pasado ahí. Y... Hay que seguirlo de cerca. ¿No es el animal este típico de la bandera de Estados Unidos o eso es un águila real? Es un águila. Eso es un águila, yo creo. Sí. El cóndor es como que tiene el cuello más alargado. Me lo estoy inventando un poco, ¿no? Tiene el pico un poco más estilizado. Aquí de biólogos nosotros. Tiene el pico un poco más estilizado. Joder, macho. Bueno, ha sido el cumpleaños de Tamara. De Tamara Falcó. Ah, vale. De Yurena. Ha sido su cumpleaños. Que mola mucho porque... Bueno, ha hecho como una fiesta lo típico, como en un palacete, todo con alfombra roja, todo con invitados súper guays y tal. Y mola muchísimo porque ella no ha tenido que pagar nada. Mola mucho que sea tu cumpleaños y que todo el rato las marcas y las revistas te paguen tu cumple. O sea, tú dices, oye, que lo quiero celebrar. La boda dulce ida que se montó, que se hizo una boda gratis y encima luego dijeron que ni se casaron de verdad porque lo de los papeles les dio pereza. Ay, no jodas. Porque avergüenza. Es que en realidad cuanto más dinero tienes menos pagas. Es que es así. Es que es así, claro. Yo lo típico cuando iba al rey a un bar salía en la tele y el del bar limitaba un café es como, perdón, ¿no? No, no, no. No pagan nada, no pagan nada. Bueno, pero Tamara me cae muy bien. A mí ella me cae genial. ¿A vosotros sí? Ah, ¿no? A mí me da cosica. Ay, ¿cómo sois? Es que esa inocencia que tiene... ¿Con lo maja que es? Sí, es maja, pero esa inocencia de pija de no haber sufrido nunca, ¿no? Claro, ya está... Es inmácula. Es una ignorante de la vida, en realidad. O sea, ella vive en su burbujita y todo... Que sus problemas y sus sufrimientos tendrá. No, no, claro. Todo el mundo sufre. Quiero decir, tú aunque tengas mucho dinero te vas a sufrir por otras cosas porque se te rompe el bolso o porque no te has quedado si no sé. Pero claro, para mí es como Miranda Makaroff que a nivel creativo no me parece mal. Pero Miranda es esa tía que en enero ella en la playa está en Barbados diciendo, joder, es que hoy he ayudado a una abuela con el carro de la compra es que, amigos, todos tenéis que ayudar a abuelas para no tener cáncer. Pero mira... Y yo estoy a la oficina viendo eso y digo, hija de puta. Hija de puta, claro. Pero fíjate, hay una cosa que me gusta en concreto de ellas dos, de esa manera hedonista de ver la vida que son siempre felices y como ingenuas y tal, que es que la gente rica en realidad se busca las vueltas para sufrir mucho. O sea, se inventan sufrimientos que no son reales pero se inventan como unas depresiones tremendas porque las ha dejado, yo qué sé, de cualquier historia, ¿no? Por aburrimiento. Por aburrimiento y también muchas veces la gente rica sufre mucho y se tiene que medicar y tal porque sufren por culpabilidad de ser ricos. O sea, el ser rico y no hacer nada te genera una especie de culpabilidad de soy inútil, tal y cual, no sé cuántos. Entonces sufren. ¿Tú crees? Sí, sí. Aitor, tú aprendiste mucho cuando trabajaste en COS. Yo es que en COS tengo historias, vamos, o sea, me venían señonas drogadísimas. Claro. O sea, a mí me acuerdo una que entró en el probador y se miró al infinito, había como un marco de metal, se queda así y me dice, ¿por qué no me veo reflejado en el espejo? Qué guay. Uy, porque se va en pira. Y era como, señora, no es un espejo. Pero ¿cómo puedes llegar a la idea, no? De no me estoy reflejado en este espejo. ¿Cómo llegas a esa idea, no? ¡Wow! Lo cígate que tienes que ir. Porque a las 11 de la mañana se la llevaría tres lorazepam y tres whiskeys por su vida de... O sea, le parecía normal no verse en el espejo. Claro, no, me lo decía como, oye, ¿por qué no me reflejo en este espejo? ¿Haz algo? ¿Qué les pasa? Sí, ¿qué le pasa a este espejo? Luego otra también, me acuerdo que en el probador sale el probador y, ¿por dónde salgo? Y yo, pues por aquí, por la puerta. ¡Ay, gracias! ¿Qué? ¿Cómo? ¡A qué guay! Increíble. Luego una señora se nos meó también, lo negaba, un charco encima, no sé qué comía esa señora, que no hubo manera, o sea, tuvo que cambiar la... ¿Que se os meó encost? Sí, 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 en el probador, en el probador, pero se tuvo que cambiar la alfombra, porque no había manera de sacar la mancha, no sé qué comía esa señora. Hubo que traer a un exorcista. Increíble, si yo en Cosa he vivido de todo. ¿Ves por eso que la gente pija sufre mucho, las farmacias que mejor van en Madrid son las del barrio de Salamanca, o sea, son farmacias que hacen el agosto porque es todo medicación, Transilium, Valium, o sea, todo así, ¿no? Es que no se conforman con poco, ¿eh? No, no se conforman. Un ansiolítico de primera, no, 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 no. Transilium, puertecito. Entonces, a mí me mola mucho pues que de repente Tamara Falcó, tío, ha decidido no sufrir. Está en su derecho. ¿No? Sí que es verdad que encima esa forma en la que ella ve el catolicismo y tal, la verdad es que se la ve muy ser de luz, ¿no? Sí. Luego hay seres de luz negra. Yo siempre digo que hay seres de luz y seres de luz negra como en las discotecas. ¿Sabes? Como que les pasas la luz negra y pues, ¿no? Hay seres de luz negra. Y se ve la caspa o los lefazos. Los lefazos, claro, todo esto, ¿no? Todo esto también ocurre mucho. Y dime un ejemplo de ser de luz negra. ¿Ser de luz negra? Hostia, vamos a pensar que seres de luz negra ayer en el panorama. Pues para mí Miranda Makarov es un ser de luz negra. Ya puede ser ¿quién más? ¿Los Javis? Sí, ¿por qué? ¿No? Luz de luz negra. Me parece un poquito bien, sí. Hay un puntito, es que hay un puntito en esto de de repente cuando ganas un premio decir, bueno, este premio se lo dedico a los niños que ahora mismo me estén viendo desde casa, ¿no? Que ellos también todo lo que te propongas lo puedes conseguir. Es como, mira, volvemos al tema de los privilegios. Tú puedes conseguir todo mucho más fácil si, bueno, te mantienen tus padres desde que eres un niño y tal y no tienes que trabajar en Mercadona. En el momento en el que tienes que trabajar en el Mercadona puedes conseguir tus sueños pero tienes un poquito menos de tiempo para hacerlo por las tardes. O sea, lo tienes un poquito más complicado. Es la teoría de lo que se llama el cisne negro. De cada millón de cisnes todos son blancos menos uno que es negro. Entonces es eso. Los Javis son uno entre un millón. Entonces, porque al final el sistema americano se basa en eso, ¿no? De, no, es que puedo conseguirlo. Puedo conseguir una beca para la universidad. Puedo ganar quien quiere ser millón. Claro, pero cuidadito con la imagen del self-made porque es que incluso Elon Musk salió diciendo que él es una persona que se ha hecho a sí misma. Y luego sale que su padre era o Jeff Bezos. Sale que su padre era un petrolero de estos. O sea, a ver, claro que es que... La imagen del garaje. No, no. Yo tengo, mira, un guilty pleasure que tengo es cada vez que veo una noticia de jóvenes entrepreneurs crean no sé qué empresa los busco en LinkedIn. Busco sus nombres en LinkedIn todos de universidad privada muy cara. Claro. Entonces, esos mensajes como positivos y motivacionales de taza que en teoría son de taza de Mr. Wonderful y que en teoría son luminosos en realidad son muy de luz negra porque tú lo que tienes que decir a la gente es oye, mira, de verdad, que es que no hace falta que triunfes. Hombre, viva, claro, la mediocridad. Es que eso es lo primero, claro. O sea, yo veo lo que te decía, no tengo sueños, yo soy feliz así. Claro, tú pásatelo bien, haz lo que te salga de los cojones y si triunfas bien y si no, no pasa nada. Es que no pasa nada. Y si triunfas, lo feliz que te hace porque no lo esperabas. Claro, claro, claro. O sea, yo no hay que ser ni pesimista ni, o sea, no, simplemente, pues bueno, ir haciendo. Claro, ya está. Dejar que la vida sorprenda. Es que luego hay tantos factores que se escapan de tus manos, tantos, que son más de los que tienes tú en tu mano, que es que al final... Exacto, cosa que me ha enseñado mi madre, vivimos un sistema injusto. Eso hay que entenderlo, ¿no? Porque esto que te dice de si no consigues algo es porque no lo deseas lo suficiente, lo que te está diciendo es que el sistema es perfecto y eres tú el imperfecto. No, cariño, yo soy imperfecto pero el sistema todavía más. El sistema es un absurdo, por lo tanto, aprovechemos esas brechas para llevarlas a nuestro favor. No sé cómo. Ay, me encanta de verdad porque arreglamos el mundo en una hora, bueno, una hora, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero arreglamos el mundo que da gusto. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo. De verdad, nos hemos puesto hasta profundas y todo. Yo seguiría, yo con lo nervioso que he venido, ahora ya. Yo he rajado de Miranda Makarov, ya estoy tranquilo. Es que pasa volando, ¿verdad? Volando. Es un túnel del tiempo, pijas marrones. Yo decía, joder, sé que es una hora y veinte, decía, ¿ahora y veinte? ¿Qué voy a decir yo? Hora y veinte no, menos. Entre una hora, hora y diez. Me paso un poquito de la hora así un poco porque me apetece. Es el punto exacto. Sí, sí. Oye, pues ha sido un placer teneros esta tarde conmigo. sabéis que esta es vuestra casa y que siempre que tengáis algo así que promocionar o que hablar o lo que sea, pues este es vuestro espacio. Y este jueves 25, todos en la Sala Maravilla, San Vicente Ferrer 33, a ver el piloto de Treintañeras a la Deriva. Y si no, pues en YouTube. Y si no en YouTube luego, claro, claro, los que no estén en Madrid y no les pillé bien esa noche porque tienen que ver, no sé, Superbillet, Secret Story o lo que sea. Exacto. Ah, y déjame decir una cosa, porque es que yo tengo muchos amigos creativos que convierten sus creaciones en productos culturales. Entonces, le he comprado el libro a mogollón de amigos. He pagado la entrada de la obra de teatro a millones de amigos. Como nosotros hacemos un producto no monetizable, no pedimos dinero, pero que lo compartan en redes sociales, aunque sea para ponerlo verde, que se lo cuente en algún amigo. Pues he visto esta serie aunque para decir mira qué puta mierda, pero algo así. Hay que compartirlo todo, claro, yo estoy harto ya de comprarle el típico libro al amigo que saca un libro. Sí, sí, que luego no te lo lees porque yo no me leo ninguno. Es que luego las amigas escriben que madre mía. Joder, como redacciones del cole, aquello flipo. Mis amigos escritores escriben de maravilla. Sí, qué suerte tienes. Luego me lo presentas y les traigo de Pejas Marrones. Pablo Errán de Viu, el libro de... ¿Cómo juega? Me olvido el nombre. Me ha quedado fatal. Mientras pudimos, de Pablo Errán de Viu. Mientras pudimos. Oye, pues me lo traigo el programa, ¿eh? ¿Queda venir? Seguro. ¿Es maricón? Sí, guapísimo, guapísimo y majísimo. Pues me lo traigo, me lo traigo. Vale, jodicado. Ahora te ha pasado su número. Ahora me lo pasas. Bueno chicos, esta es vuestra casa, nos vemos otro miércoles. A partir de la semana que viene en Podimo. todos ahí a escuchar Pejas Marrones. Chao. Chao. ¡Gracias!